Congresista, ¿qué opinas del discurso presidencial? ¿Qué opinas del discurso del presidente? ¿Qué discurso? ¿De qué país estaba hablando? Un discurso es algo que tiene coherencia, un discurso es algo que tiene propuesta, un discurso es algo que demuestra políticas de un gobierno. Lo que ha sido acá es la lectura de cifras que habrá recopilado en algún momento. No hay ninguna propuesta, hay burlas, como la burla de nuestros agricultores al mencionar la segunda reforma agraria y hay una burla mayor, enorme, que es al hablar de corrupción, un gobierno que está plagado de corrupción. Al final nos viene a decir que nos pide que la gente que está perseguida pueda entregarse y esto fue lo que motivó que nos paráramos y expresáramos nuestra indignación porque como representantes de la ciudadanía tenemos que expresar esa indignación. No podíamos dejar que el presidente se vaya burlándose de los peruanos. No, ha sido un discurso vacío. No responde la congresista de 2021. Son promesas incumplidas tras promesas incumplidas. Incluso se ha anunciado algo que el propio presidente ha observado, como el tema Cascobi, que es una ley que el Congreso ha aprobado, que el presidente observa y ahora él lo promete, no tiene ningún sentido. A mí me apena bastante la verdad la situación del país y sí espero que en algún momento, si no es en este discurso, pues el presidente más bien empiece a ponerse a derecho, colabore con la Fiscalía y quizá tenga también un nuevo gabinete que empiece a trabajar por las cosas que el país necesita. Esta parte final del discurso con el que él cierra, de pedirle a las personas que están prófugas de entregarse, ¿cómo lo toma usted? Como un saludo a la bandera, ¿no? Porque para empezar es gente de su propio entorno y yo creo que ahí en realidad lo que debió ser o hacer o anunciar es que él mismo debería colaborar con la Fiscalía directamente. Yo espero, en verdad, que aquí el Ministerio Público haga su trabajo porque solo si aceleramos esto y podemos descubrir quiénes, cómo, dónde, han hecho las cosas que han hecho o que se presume han hecho, vamos a tener justicia más rápido. Yo creo que ahí está y saludo además que haya tenido una reunión, entiendo yo, la Fiscal de la Nación con el Congreso de la República. Como lo predije, ha sido un mensaje una sarta de mentiras, una vergüenza para la población y una burla para la gente que no tiene con qué llenar las ollas de las casas de todos los peruanos. Reforma Agraria, ¿habló sobre este tema, de que los campesinos, los agricultores deberían sentirse orgullosos de esta segunda reforma? Es una burla. Todos los temas que ha tocado, siempre dice sería, estamos haciendo. No hay ningún resultado de nada porque el único resultado es la crisis económica en la que nos ha sumergido este señor. ¿Qué le pareció el mensaje? Un disparate. Para variar, bueno, el mensaje de la Nación realmente ha sido algo que no ha sido más de lo mismo. O sea, él con sus psicosociales hablaba de una sorpresa y la sorpresa realmente ha sido nosotros volver a ver un presidente que no tiene discurso y que sigue engañándole al Perú. Realmente desastroso y lo peor, cinismo, al decir el que va a tener una lucha contra la corrupción. Y la lucha contra la pobreza, justo un colega me decía, sí, los únicos que ya no son pobres son los de Perú Libre y toda su familia. ¿No le parece que debería ser un mea culpa, por lo menos, de la situación que está afectando al gobierno? O sea, hay personajes involucrados alrededor del presidente. Por eso le dije, si ustedes revisan el discurso, en la última parte, justo cuando iba a hablar, no le dejaron hablar. Así es. ¿Al final? Sí, así es. ¿No le dejaron hablar? No, pues, porque la patria necesita transportes, agricultura, salud, educación. Eso es lo más importante. Y la patria necesita un presidente que no esté acusado de corrupción. Y una prensa. Que hay un congreso que no esté acusado de corrupción. Y eso es justamente lo que tenemos. Y una buena prensa que no esté envenenando a los peruanos. Eso es justamente lo que tenemos. Ah, exactamente. No estamos envenenando a nadie. Simplemente estamos envenenando a las preguntas que tienen que hacer. Le digo a la mala prensa. ¿Cómo cree que tenga que venir todo el preso este año de gobierno? Yo creo que debe venir con la esperanza y todos los peruanos de poner el hombro. Todos los peruanos. ¿Frente a un congreso que todavía está dividido? No está dividido, sino simplemente es una parte de la democracia. En un congreso están varias bancadas. Y las bancadas tienen que dar su opinión. El presidente ha venido a traer un mensaje de qué es lo que viene desarrollando y qué es lo que va a hacer. En esa línea creo que no hay mensaje perfecto. Siempre va a faltar. Pero para usted debió haber un mea culpa, una corrección, porque ha designado a ministros que hoy están prófugos. Juan Silva, por ejemplo. No, 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 no. Ha pedido que se entreguen, ¿no? Eso es lo que está escrito, está así. Congresista, el mensaje en el papel es que el presidente invocaba a los prófugos a que se entreguen, pero sin embargo no lo ha dicho ante el congreso, no lo leyó. Bueno, lamentablemente ya estaba a punto de anunciar creo que esa parte y ha habido una interrupción por parte de los congresistas del fujimorismo. Obviamente molestos ellos porque a ellos les gustaría que el presidente Fujimori sea la persona que el día de hoy haya dirigido las palabras al Congreso de la República. Se entiende cuando uno pues queda con la sensación de ser presidente y no solo una ni dos, sino son tres veces, por favor. Esa es una frustración grande. De izquierda a derecha para que no nos digan que somos de derecha. ¿Qué le pareció el mensaje del presidente? Una desgracia. ¿Por qué? El mensaje que viene a traer acá es una rendición de cuentas, no a un ataque e insulto a los congresistas y al Congreso y a la población en general. No ha reconocido nada de lo que estaba mal, de lo que ha hecho y lo que viene haciendo. ¿Ha sido un mensaje lleno de victimización? ¿Perdón? ¿Ha sido un mensaje lleno de victimización? Sí, parte del mensaje de victimización, pero más que victimización, crear una realidad diferente. Y esa no es la realidad que vivimos y todos ustedes la conocen. Ahora, congresista, se esperaba que hagan unas reformas en el gabinete, conllele a ello. No hay. ¿Cuál es su postura? No hay. Significa que no hay propósito de enmienda. Ha debido venir con otro nuevo premier y no al que ha traído que es impresentable. Sigue todo igual. Los ministros no han cambiado. No esperamos. Es lo que le dije antes de... Que no pensaba de que fuera a suceder, pero era lo que necesitábamos que haga. Sólo lo que le dije antes de definir. Los ministros no han cambiado. Enelte el projection forman en alegría fue efectiver. No esperaba Jews que le dije antes.